Les explico, la respuesta requiere primero una concepción. Yo no pretendo hacer la defensa genérica de mis colegas. Si de alguna manera los abogados estamos acá, o acusados, o vistos por la sociedad, a mí me parece lo siguiente, primero que hay que dejar en claro. Es necesaria la defensa en el proceso. O sea, Dios es la única persona que para juzgar no necesita de un proceso. Los humanos, lamentablemente, tienen fallas, los hombres somos falibles. Se necesita de un proceso. Proceso que se ha gestado históricamente a través de la evolución de la humanidad. Entonces se ha decidido que...